Buenas tardes, estudiantes. Bienvenido a la clase de inglés. Hoy es Wednesday 26, 2020. Hoy estamos miércoles 26 de agosto del 2020. Hoy van a aprender lo que son las preguntas en el presente simple. Cuando voy a hacer preguntas simples, voy a utilizar el auxiliar DO y el auxiliar DAS. DO utilizo con I, YOU, THEY, WE y YOU. Y DAS utilizo con HE, IT, SHE. Por ejemplo, dice, Do you brush your teeth after to eat? Do you. No, do you. Do you. ¿Ok? El sujeto tiene que ser I, YOU, WE o THEY para utilizar DO. Primero se escribe el DO y al final el símbolo de interrogación. De igual manera, DAS. Does your friend get to school early? Entonces, DAS, cuando está adelante ya está diciéndome que está preguntando. ¿Sí? Entonces, DAS utilizo con HE, SHE, IT. Ok. Cuando voy a hacer simple question, voy a utilizar SHORANCE. Primero vamos a aprender la estructura de cómo hacer la simple question. Ok. Primero escribo el auxiliar I, DO o DAS, ¿ya? Luego el subject pronom, luego el verbo en infinitivo, luego viene el complemento, ¿ok? En este caso, he puesto el auxiliar DO, ¿ya? ¿Por qué? Porque el subject pronom es YO. Luego viene el verbo en infinitivo, que es la acción que está haciendo la persona, ¿no? Dice, WATCH YOUR FACE. EVERYDAY es el complemento. Y al final del complemento va a una símbolo de interrogación. EVERYDAY es una expresión de tiempo en el tiempo presente. ¿Ok? La pregunta dice, ¿te lavas la cara todos los días? DO YOU WATCH YOUR FACE EVERYDAY? ¿Ya? Mirando la figura, digo que sí. Entonces, ese es SHORANCE. SHORANCE es cuando respondo con YES o NO. Entonces respondo YES, I DO. ¿No? I, porque voy a decir, sí, yo me lavo. No voy a decir, sí, tú te lavas. ¿Ok? Entonces voy a decir, sí, yo me lavo. ¿Ok? Ok. Les continuamos. ¿Ya? No nos olvidemos. Auxiliaris, Subject Prono, PEDING INFINITIVE, COMPLEMENT con INTERLOGATIVE MARK. ¿Ok? Por ejemplo, aquí la pregunta dice, DO YOU HAVE BREAKFAST TWICE A DAY? Desayunas dos veces al día. ¿Ok? El YOU es número singular y plural. ¿Ya? Cuando es solo una persona, es singular. Y cuando hay varias personas, es plural. ¿Ok? Entonces, aquí tengo que tener cuidado a responder. ¿Ya? Porque puede estar preguntándome en singular o en plural. ¿Ok? Entonces, si la figura es personal, ¿ya? Si es singular, respondo NO, I DON'T. ¿Ok? Entonces está preguntando, ¿desayunas dos veces al día? No, I DON'T. No, yo no desayuno. Nadie desayuna dos veces al día. O no sé. ¿No? ¿Ok? Entonces, NO, I DON'T. Luego viene, si preguntan en grupal, sería, DESAYUNAN. ¿No? DESAYUNAN ustedes dos veces al día. Entonces, cuando es plural, ya es NO, WE, DON'T. ¿Ok? Entonces, el YOU, el sujeto o el pronombre YOU, es singular y plural. Ahí hay que tener cuidado. ¿Ok? Les continuamos, WITDA CLASS. ¿Ok? No nos olvidemos. Auxiliary, subject pronoun, but in infinitive, complement. Esas son las cuatro partes que debe tener nuestra pregunta simple. ¿Ok? La pregunta simple siempre va a ir relacionada con short answer, con las respuestas cortas. ¿Ok? A ver, voy a preguntar aquí. Dice, DOES ENRIQUE LIVE HOME ONCE A DAY? ENRIQUE, DEJA EL HOGAR una vez al día. ONCE A DAY es una vez al día. Es una expresión en tiempo presente. ¿Ok? Entonces, digo, YES, HE DAS. Sí. Él se va, por ejemplo, en la mañana a trabajar, ¿no? Entonces, abandona el hogar y vuelve en la noche una vez al día nomás. ¿Ok? YES, HE DAS. Ya. Aquí, el subject pronoun está reemplazado por el personal prono cuando yo respondo con short answer. ¿Qué personal prono le ha reemplazado a Enrique? HE. Porque HE es de BATRON. ¿Ok? Al responder, voy a responder siempre así. ¿Sí? Cuando utilizo short answer. Ok. Ya, no nos olvidemos la estructura. En todo se les repite para que ustedes puedan ver. Está distribuido de diferentes colores para que se den cuenta. Ok. Dice, DOES SANDRA HAVE LUNCH THREE TIMES IN A DAY? Dice, ¿ALMUERZA SANDRA tres veces al día? No. Una sola vez y almuerza. Sí o no. Ok. Entonces, digo, NO, SHE DOESN'T. ¿Ve? SHE está reemplazando al subject prono que es SANDRA. ¿Ya? Al momento de responder con short answer, reemplazo el subject prono por SHE. No nos olvidemos. Ves con chinos. ¿Ya? Auxiliary subject, burden, infinitive, complement. No se olvide nunca del símbolo de interrogación. Ok. Digo, DO SAMANTHA AND ALDO GO TO BED AT MIDNIGHT? ¿Ya? Digo, SAMANTHA y ALDO van a dormir a medianoche. Ustedes que dicen mirando ahí el reloj. ¿Está medianoche? No. Entonces, la respuesta sería NO THEY DON'T. Ok. Estoy reemplazando SAMANTHA y ALDO por el PERSONAL prono T. Y el auxiliar, cuando es NO, va negado. ¿Sí? Ya hemos aprendido la forma negativa la semana pasada. ¿Ok? Entonces, digo NO, THEY DON'T. Listo. Eso es short answer. Ahí termina mi short answer. Ok. Es con chinos. ¿Ya? Esto es la estructura. No nos olvidemos. Auxiliary subject, burden, infinitive. Eso es cuando es simple question. ¿No? Ya digo DO, FLOR and I catch the bus every weekend. ¿Qué dice? FLOR y yo cogemos el autobús todos los fines de semana. Ya mirando la figura, sí. ¿Ok? Entonces, digo SÍ. ¿Ya? Nosotros vamos. ¿Ok? SÍ. Nosotros cogemos. ¿Ya? Entonces, ahí no sería THEY. Ahí sería WE. ¿Ok? Entonces, ahí lo vamos a corregir. ¿Ya? Es YES WE DO. Cuando dentro del subject prono está el personal prono I, y a eso lo reemplazo con WE. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a corregirlo esa parte. ¿Ok? Ahora aquí tenemos un pequeño diálogo donde vamos a trabajar. ¿Sí? Vamos a practicar la pronunciación. ¿Ok? Dice, ¿do you have dinner every day? Yes, I do. What time do you have dinner? I have dinner at quarter past six. That's early. Yes, it is. What about you? I have dinner at half past eight. ¿Ok? Entonces, este pequeño diálogo vamos a practicar en clase en la plataforma. Por favor. ¿Ok, students? Ok. Entonces. And for today. I send a practice about this, copying your notebook and resolve them. ¿Ya? Voy a mandar una práctica acerca de esto. Copien, por favor, en su cuaderno y lo resuelve. If you have some questions, send them to my WhatsApp or my email. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, envíenme, por favor, a mi WhatsApp o my email. No se olviden de preguntar si tienen alguna duda. Ok, estudiantes. Nos vemos en la próxima clase. Adiós. Adiós. Adiós.